Seguimos con los vídeos de optimización de esta semana y es que varios de los alumnos de la escuela tienen examen, no lo llevan muy bien y muchos de vosotros supongo que también porque nos ha llegado algún mensaje directo pidiéndonos este tipo de vídeos, así que hoy continuamos otro problema de optimización que te traigo en esta semana y hoy cambiamos el registro, vamos a áreas. Áreas de, en este caso, va a ser de un triángulo, que es un ejercicio clásico de examen, ya sabes, optimización y triángulo va muy de la mano, así que échale un vistazo hasta el final porque te van a dar el perímetro y te van a pedir el área para que sea, en este caso, máximo, sí, el valor máximo del área, ¿vale? Así que lo vamos a hacer paso a paso para que no te pierdas en ningún momento y que si tienes alguna duda en este tipo de problemas de optimización se te vayan resolviendo con todos los vídeos que estamos subiendo a lo largo de la semana, así que como siempre te digo, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tu nota en la asignatura de matemáticas y además, síguenos por Instagram, síguenos por TikTok, el contenido cambia más cortito, más rápido, pero súper efectivo. En un minuto, un minutito y medio te vamos a contar eso que le cae a los alumnos en el examen, eso de lo que tienen dudas y eso te va a marcar la diferencia entre una nota top y una nota sin más, así que si tú quieres esa nota top, ya sabes, YouTube, Instagram, TikTok, toma papel y boli, prepárate porque ahora sí que sí, ¡arrancamos! Bienvenidos un día más a Profe de Márquez, hoy vamos con un ejercicio de optimización, ya sabes que estamos durante toda la semana subiendo este tipo de contenido y os tiene que estar ayudando mucho porque os está gustando y sobre todo también para los alumnos de la escuela que lo llevan un poquito regu y tienen que practicar porque tienen examen la semana que viene. Así que hoy te traigo un ejercicio, como te he dicho, de un área de un triángulo en el que me van a dar el perímetro y me dicen que el área tiene que ser máxima, así que cuidado, bueno, la X tiene que ser máxima para que el área, o sea, la X tiene que ser, sí, máxima para que el área, pues, alcance su valor máximo, ¿vale? Así que, pues, nada, eso os puedo contar, vamos a ir paso a paso, como siempre, ya sabes, marca de la casa, no sin antes decirte que si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas, que sepas que aquí en la escuela, pues, nos dedicamos justo a eso, a ayudar a los alumnos a conseguirlo, lo hacemos con el programa Maths Acceleration y te dejo por aquí en las tarjetas un vídeo explicativo de qué es esto de Maths Acceleration, donde no voy a ser yo quien te lo explique si no van a ser alumnos de otros años que estaban en tu misma situación, que querían cambiarla, pero que, ojo, que no sabían qué estaba sucediendo, estaban cometiendo alguno de estos dos errores, pero no sabían cuál. Te los cuento muy, muy rápido. Primer error, se preparaban el examen el día de antes o la semana de antes del examen. Esto es un error en cualquier asignatura, pero es que en matemáticas es todavía peor error. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque te van a poner un ejercicio parecido al que habéis dado en clase. Si tú solamente te estudias y te aprendes como historia, por ejemplo, los ejercicios que habéis hecho en clase, en cuanto te cambien dos o tres cosas, si no lo entiendes, no vas a saber hacerlo. ¿Te suena esto, no? Claro que te suena, porque es un fallo clásico de los alumnos. ¿Cómo solucionamos esto en Maths Acceleration? Pues muy fácil, porque tienes clases semanales, ¿vale? Quede un mes para el examen o quede una semana. Entonces esto, el beneficio que te trae es que llevas la asignatura al día y que cuando vuelves al instituto, pues vamos resolviendo todas las dudas que te van surgiendo. Vuelves, estás al día de la clase, tienes la materia al día, por así decirlo. No solamente la tienes al día, la semana de antes, no. ¿Que queda un mes para el examen? Tienes tus clases. ¿Que quedan tres semanas? Perfecto, pues hacemos lo mismo, ¿vale? Y esto, pues ayuda muchísimo a los alumnos, sobre todo a lo que te decía, a llevar la asignatura al día. Y ojo con el error número dos, también un clásico de los clásicos, y es que los alumnos cometían que a lo mejor sí que llevaban bien el tema actual, pero el problema eran los temas anteriores. Ya sabes que matemáticas es una asignatura básica, es decir, que se apoya en los temas anteriores o cursos anteriores, y si esto no está bien, vas a sufrir. Por mucho que estés atento ahora, por mucho que te hayas propuesto hacer las cosas bien, si no tienes la base bien, vas a sufrir, porque todo se apoya en la base. Por ejemplo, hoy vamos a hacer optimización, pero si no tienes los dominios bien, la derivada bien, pues va a haber que hacer un área, un perímetro, va a haber que saber todas esas cosas. Si no lo sabes, vas a sufrir, por mucho que hayas estado atento en las clases de optimización. ¿Cómo solucionamos esto? Pues porque las clases son individualizadas uno a uno, profesor-aluno, es decir, que vamos a ir a resolver tus dudas, a tus puntos débiles reforzarlos. Y eso al final, como la clase va a ir enfocada a ti, se va a traducir en una gran nota porque vamos a pulir tus puntos débiles y tus puntos fuertes los vamos a potenciar. Así que te dejo con un vídeo muy cortito de dos alumnos del año pasado que te cuentan su experiencia a lo largo del curso con Max Aceleration. Yo al principio, antes de estar en la escuela, mis notas de matemáticas no subían del 6 y medio. Bueno, a veces menos. Pero a partir, cuando ya empecé, mis notas no bajan del 7 y medio. Casi todas son notables, sobresalientes. En este curso, mi media ha sido de 9. Y ha sido por eso, por entrar a la escuela, entender todo, saber hacerlo, que todo influye. ¿Y en selectividad, qué tal fue? Genial, 9.75, que para mí yo creo que fue la nota que más feliz me puso porque yo como empecé con matemáticas súper mal, no sabía que podía conseguir eso, esa nota. Fue como un sueño, prácticamente. ¿Recomendarías a otros alumnos que se lo estén pensando apuntarse a las clases en la escuela Profe de Marquez? Sí, yo lo recomiendo 100%. Eso seguro. A mí me ha servido mucho. Yo lo he notado muchísimo a Diego. De primero bachillerato yo creo que tendría las matemáticas suspensas. Si no, es una ayuda muy buena de tener ahí un profesor que te esté explicando las cosas y además tú que eres una persona más cercana, no es... Yo, por ejemplo, no me siento solo un alumno más de la clase. Me siento, pues, no sé, como en familia. Y si te ha gustado lo que te han contado estos dos alumnos, imagínate lo que te van a contar pues en el vídeo que te he dejado al principio en las tarjetas. Te van a decir mucha información, pero sobre todo, qué es Maths Acceleration. Segundo, cómo te puede ayudar a ti y cómo les ayuda a ellos a mejorar su nota en la asignatura de matemáticas. Y tercero, los resultados que obtuvieron después de estar todo el año trabajando con nosotros. Vas a alucinar con el cambio que dieron y si tú quieres el mismo cambio superior, contacta con nosotros, correo electrónico, lo tienes en la descripción o mensaje directo tanto por Instagram como por TikTok. Evaluaremos tu caso, veremos si te podemos ayudar, si lo podemos hacer, lo vamos a hacer, si no, también te lo vamos a decir y aquí tendrás todo el contenido gratuito para que le des caña y sobre todo, pues eso, para que te pongas las pilas, para que seas responsable. Aquí vas a tener mucha información, así que si quieres dar el 200%, este es tu canal. ¿Qué quieres que te ayudemos con clases individualizadas uno a uno con este Match Accelerator? Pues contacta con nosotros a través del correo electrónico que tienes en la descripción o mensaje directo tanto por Instagram como por TikTok. Vamos a evaluar tu caso, vamos a ver si te podemos ayudar, si lo podemos hacer, lo vamos a hacer, si no, también te lo vamos a decir y aquí tendrás todo el contenido gratuito para que le des caña y bueno, para que saquen la mejor nota posible que es lo que todos queremos. Así que, una vez dicho esto, vamos a la tablet, vamos a por este problema de optimización, vamos al lío. Bueno, pues ya estamos aquí, ya estamos en la tablet y vamos al lío. Venga, vamos a empezar a leer el problema. Dice, seate un triángulo de perímetro 60 centímetros. Venga, lo apuntamos, perímetro 60 centímetros. Vámonos a poner. Dice, uno de los lados del triángulo T mide X y los otros dos tienen la misma longitud, no te dicen qué longitud tiene, pero como tienen la misma longitud, tú ya tienes que saber que estamos hablando de un triángulo isósceles. Ya sabéis que en este tipo de problemas de optimización, la información muchas veces se da a medias, entre comillas, es decir, el alumno tiene que aportar, por eso suelen ser problemas que a los alumnos les suele complicar, porque el alumno tiene que aportar. No te dicen hoy que el triángulo es isósceles, que tú lo tienes que intuir, pero bueno, tampoco es algo imposible, simplemente que un lado mide X y los otros dos que miden lo mismo, pues no sabemos cuánto miden, ahora veremos pues cómo lo hacemos. Vale, perfecto. Dice, deducir razonadamente las expresiones de las funciones A y F, tales que AX sea el área del triángulo, habrá que hacer el área en función de X e Y, y luego F de X será AX al cuadrado. Pues nada, vamos a ponernos manos a la obra. Bien, ¿qué tenemos? Bueno, pues primero lo que nos piden en función de X será la función optimizar, bueno, en este caso la función optimizar, por lo que leo en el B, será el valor de X para que F de X alcance el valor máximo, pero bueno, como F de X es el área del cuadrado, pues me da igual, una vez que tenga A, que será la función optimizar, entre comillas, la elevo al cuadrado y esa es la que quieren que optimice, hoy en concreto, ¿vale? Lo normal es que le digan para que el área sea máximo. Bueno, en este caso no te piden el área exactamente, pero bueno, viene desencadenado por el área. Es un caso concreto de este ejercicio, ¿vale? Pero bueno, no te asustes que no pasa nada. Vamos a llegar al área en función de X, para ello un dibujito nos puede ayudar, como hemos dicho, es un triángulo isósceles con dos lados iguales, con uno diferente, que es el X, que es lo que me dicen, y los otros dos lados tienen la misma longitud, que en principio le voy a poner Y, en principio. Ahora veremos cómo lo hacemos. Bien. El área del triángulo, todo el mundo lo conoce, AX, pase por altura, partido de dos. La base está clara, que es X, ¿no? La base del triángulo, X. Pues mira, ya la base la tengo. El 2 también lo tengo, pero la altura tengo que hallarla. La altura es esta, ¿sabes? De un triángulo, no lo tengo. Va a ir en función de X e Y, no te asustes, porque para eso está la función ligadura, que ahora iremos con ella. ¿Y cómo saco esto? Pues mira, muy fácil, esta parte es X medios, este es un clásico de examen, ¿vale? O sea, este tipo de triángulos aparecen muchísimas veces, por eso este ejercicio creo que te puede ayudar muchísimo si estás atento y pillas bien el paso a paso, porque este tipo de triángulos dentro de un triángulo aparecen muchísimo. Entonces, aplicamos el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Para relacionar a estos tres. La altura, que es la que quiero, y la Y, la X medios, que es esta parte, hasta aquí. Relaciona a los tres como con el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado y al cuadrado es igual a X medios al cuadrado, cateto al cuadrado, más cateto al cuadrado. ¿Vale? Despejo la H, que es la que tengo aquí, la altura. H sería igual al cuadrado X medios al cuadrado menos Y al cuadrado. Y despejo. Sería H sería igual a la raíz de esto, lo que he dicho al cuadrado partido de 4 menos Y al cuadrado. ¿Vale? Esta es la H, que es la que he despejado. ¿Por qué? Muy sencillo, por aquí tengo una H y ahora meto esta. X por la raíz de X al cuadrado partido de 4 menos Y al cuadrado. Bien. Este es el área, pero ojo, no es el área que me piden, porque si te fijas, el área que me piden es AX, es decir, que toda la función tiene que ir con la variable X. Y yo aquí sí, veo la variable X, pero también veo la variable Y. Es decir, no está completo el ejercicio. Está bien de momento, pero está incompleto. ¿Cómo lo completamos? Bueno, pues haciendo que desaparezca la Y de ahí y pues trayendo otra X más. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues este es el típico caso de la función ligadura. Vamos a poner aquí, es que esta no es la función optimizar, porque la función optimizar es F de X, que es la función AX al cuadrado, AX todo Y al cuadrado. Entonces, de momento, esta no es la función optimizar. Primero, hay que quitar la Y. ¿Cómo lo hacemos? Como te decía, con la función ligadura. La función ligadura es, como siempre les digo a mis alumnos, aquí es donde muchos tienen problemas, porque no hay una pista fija, que es donde los alumnos ahí se despistan. Como están acostumbrados a que siempre sea lo mismo, en cuanto les cambian dos o tres cosas, en cuanto hay algo que no es fijo, pues tienen dificultades. Hoy es un perímetro, ayer era un volumen, pasado era un área, no lo sabemos lo que te van a dar de pista, no tenemos ni idea. Pero lo que sí que sabemos es que si me dan un perímetro, será inteligente poner el perímetro, ¿qué es? Bueno, en mi caso es 60 y es X más 2Y. Ese es el perímetro de este triángulo, ¿no? Pues el perímetro que es 60 será igual a X más 2Y. Y entonces, la función ligadura lo que me permite es dejar la Y en función de X. Si yo despejo aquí, sería 60 menos X partido de X. Esa sería la Y. Y entonces, ahora sí que la puedo llevar aquí arriba. Le ponga Y, pues meto esto. Y ya lo tengo todo en función de X. Eso sí, ahora va a haber que arreglar esto al máximo, porque si no, no voy a poder salir de aquí. 60 menos X partido de 2 al cuadrado. Porque era Y al cuadrado. Como esto sí, pues eso sí al cuadrado. ¿Vale? Bien. Ojo. Hasta aquí está bien. Como siempre, la función ligadura la voy a poner por aquí por si luego lo necesito. Sería Y es igual a 60 menos X partido de 2. Vale. Bien. Pero Diego, ahora es donde viene la clave donde muchos alumnos no lo saben hacer. Vale, yo ya tengo la AX. Vale, ahora va a haber que elevarla al cuadrado. ¿Tú piensas que esta es la mejor opción para elevarla al cuadrado? Obviamente no. Esto hay que simplificarlo. Lo llevo diciendo en los dos vídeos anteriores, te lo repito en este tercero y todos los que subamos en este sentido te lo voy a ir diciendo. Tienes que obsesionarte con simplificar al máximo. Esto está bien, pero esto me va a crear problemas en un futuro. Como no quiero que me creen problemas, tengo que simplificarlo. ¿Simplificar lo que significa? Pues lo primero, mira, este cuadrado, mira, si es que si hace falta me lo llevo aquí fuera. O sea, es que no, a una hoja en sucio o lo que quiera, pero este cuadrado tiene que desaparecer. ¿Cómo va a desaparecer? Bueno, pues afecta arriba y abajo. Es lo que te decía en la introducción. De nada me sirve que optimización lo sepa hacer bien. Si luego todo este tipo de cálculo, pues me pierdo o tengo dudas o no sé que el cuadrado afecta el de arriba y afecta el de abajo. Eso también forma parte de la optimización. Si no lo tienes claro, pues vas a sufrir. No solo por los problemas, sino porque todo esto hay que dominarlo. El cuadrado de abajo es 4 y ojo con arriba que muchos alumnos me dicen, ah, vale, pues el cuadrado afecta a este y a este. No, hay una resta, hay un producto notable en la parte de arriba. Cuidado. Cuidado que si que más de uno va a fallar en esto. Va rápido y el cuadrado dices, ah, vale, pues al 60 y al X. No, es un producto notable. 60 menos X todo y al cuadrado. 60 por 60 3.600 menos 2 por A por B 120X más X al cuadrado. ¿Vale? Bien, ya he quitado el cuadrado y ahora sigo operando. ¿Por qué? Porque tengo además que se me ha quedado muy bien el mismo denominador y en la parte de arriba sería bueno, lo voy a hacer aquí abajo que tengo más espacio. En la MCM sería 4 porque los dos tienen 4 y sería X al cuadrado. Como hay un menos delante de la fracción se cambian todos los signos menos 3600 más 120X menos X al cuadrado. ¿Vale? Cambio todos los signos. Este más con menos. Este menos con más. Y este más con menos. ¿Por qué? Porque hay un menos delante de toda la fracción. Las X al cuadrado me desaparecen. El menos no. No sé por qué. Este no. Este se quede. ¿Vale? Y se puede simplificar. Porque menos 3600 entre 4 menos 900. Menos 900 y 120 entre 4 también se puede. Así que mira, lo limpiamos al máximo más 30X. ¿Vale? Y esta sería AX. Simplificadita. Queda como queríamos. ¿Vale? Bien. Ya no se puede simplificar más. Bueno, sí que es cierto que se podría meter... Bueno, de hecho, ¿qué lo voy a hacer? Voy a meter esta X para dentro. Como luego va a haber que derivar, pues aprovecho y la meto dentro. Ya sabéis que al estar de índice 2, si yo esto lo meto dentro, esto va a ser X al cuadrado y esto va a ser... O sea, va a ser meterlo dentro por X al cuadrado en general tanto por este como por este que sería X al Q. X al cuadrado al entrar por X, X al Q. Y ya lo quito. ¿Vale? Yo creo que puede ser interesante meterlo y ahora a la hora de elevar al cuadrado yo creo que me va a salir bastante más rentable. Porque ahora la función a optimizar es AX al cuadrado. Esto no es muy normal, es algo concreto de este ejercicio, pero bueno, simplemente hay que estar atento a la F de X que es la que te piden... Bueno, te piden la A que ya la tenemos y te piden AX al cuadrado pero bueno, que va a ser la que tiene que ser máxima. F de X te lo hice aquí. Así que esto lo elevo al cuadrado AX todo ya al cuadrado. Como te decía, esto es concreto de este ejercicio. Elevo esto al cuadrado pues lo mismo de antes el cuadrado de abajo 4 y el cuadrado de arriba pues mira, me va a salir muy bien porque el cuadrado con raíz se me marcha. Así que menos 900X al cuadrado más 30X al cubo. Simplifico, menos 900 entre 4 que sería AX todo ya al cuadrado pongo F de X, ¿vale? Como me dicen que se llama F de X sería menos 900 entre 4 menos 225 X al cuadrado y este 30 entre 4 15 medios de X al cuadrado de X al cubo ¿vale? Muy bien. Un polinomio facilito sin ningún tipo de problemas obtener razonadamente el valor de X para que F de X alcance el valor máximo es decir, esta de aquí tiene que alcanzar el valor máximo. Pues venga, vamos a ver que no quiero borrar esta parte venga, esto ya está resuelto pasemos por aquí. Bueno, ya sabéis, máximo mínimo derivada igual a 0. La derivada es 225 por 2 450 menos 450X más 15 por 3 45 que entre 2 no se puede ir X al cuadrado. y esto igual a 0. La X la saco factor común se repite se me queda menos 450 más 45 partido de 2 X Primera solución X igual a 0 esta no me va a valer obviamente la X no puede ser 0 si quiero un triángulo si la X es 0 no hay triángulo pero esta segunda sí sería menos 450 más bueno, lo paso al otro lado esto sería lo de dentro igual a la 0 es una ecuación normal de toda la vida es igual a menos 45 medios de X que pasa al otro lado dividiendo bueno, más que dividiendo lo que voy a hacer va a ser el 2 que está dividiendo pasa multiplicando que sería menos 450 por 2 menos 900 partido de menos 45 que es el que está multiplicando pasa abajo dividiendo por lo tanto menos 900 entre menos 45 20 esto es lo que vale la X 20 obtener el valor de X bueno, espérate un momento porque normalmente como cuando nos sale solamente una solución que en este caso no salen 2 pero bueno el 0 ya hemos visto que no se podía no es que no se pudiese es que no habría triángulo entonces no tiene sentido ¿vale? entonces ¿qué hacemos? pues muy fácil nos lo llevamos a una tabla mira, le voy a poner ay, eso no lo he acabado de borrar vale, ahora sí es que ahora hay que sustituir el la Y pero bueno que este es el candidato a máximo entonces para asegurarnos ¿vale? a ver que puedo borrar la X que esta no la había necesitado hay que hacer una tabla para asegurarse que esto pasa de ser un candidato a realmente el valor máximo que me están hablando es decir vamos a ir de 0 que el 0 no entra no por el dominio sino porque no puede ser 0 no puede ser 0 el valor de X porque entonces no hay triángulo si no hay X no hay triángulo a más infinito no como máximo te iba a poner 60 pero vamos ni siquiera puede ser 60 si toda la X es 60 no hay triángulo tampoco pero bueno ponemos 60 por poner algo y luego 20 que es el candidato entonces damos un valor lo sustituimos en la derivada que es esta de aquí ya sabes que la tabla va con la derivada y damos por ejemplo pues en esta parte el 1 que sería menos 450 por 1 menos 450 más 45 entre 2 que va a ser negativo a ver esa es la derivada ¿no? sería obtener trazonadamente el valor de X para que F de X alcance el valor máximo a para que F de X alcance el valor máximo no para que la X alcance el valor máximo ¿vale? o sea que entonces entonces no es que este sea el máximo la X no es para que la X sea la máxima sino para que lo que sea máximo sea la F de X ¿vale? entonces no hay que comprobar nada en este caso ¿vale? pero no así lo vamos a hacer sería el 20 por ejemplo vamos a dar el no sé por ejemplo el 10 a ver 450 por 10 menos 4.500 más 45 por 100 10 por 10 entre 2 y esto va a dar negativo luego a partir de ahí supongo que el 25 menos 450 por 25 menos 11.000 250 y 45 entre 2 por 25 por 25 sí positivo esta parte va a dar positivo o sea que el 20 el 20 es un mínimo tú dirás pero Diego me dicen que el valor máximo sí de F de X no de X pero bueno lo hemos comprobado no sé para qué pero bueno la X es 20 para que esto sea máximo no hay otro cambiado ¿vale? y nada pues entonces ahora mismo F de X será máximo con X igual a 20 ¿cuánto valdrá la Y? bueno no te lo piden pero le hallamos 60 menos 20 que sería 40 entre 2 la Y 20 también ¿vale? entonces el triangulito 20 20 20 y 20 para que el área sea máximo tendría que ser un triángulo equilátero así que nada espero que te haya gustado el vídeo de hoy espero que hayas aprendido más sobre optimización y aquí te lo dejo para que sigas practicando y para que bueno si te cae en el examen que ya lo veas que es un clásico que tienes que saber hacer y dependiendo de la comunidad es todavía más clásico bueno pues por lo menos aquí tengas resuelto esta semanita varios ejemplos para que te pongan las pilas así que déjanoslo por los comentarios que te ha parecido si te ha gustado si no que quieres ver a partir de ahora que te gustaría ver sobre todo que necesitas porque ya sabes que estamos aquí para ayudarte con el canal y suscríbete si no lo has hecho todavía porque estamos subiendo vídeo diariamente para ayudarte a mejorar tu nota en la asignatura de matemáticas y además síguenos por Instagram síguenos por TikTok el contenido cambia más cortito más rápido pero súper efectivo en un minuto un minutito y medio te vamos a contar eso que le cae a los alumnos en el examen eso de lo que tienen dudas eso que va a marcar la diferencia entre una nota top y una nota sin más así que si tú quieres esa nota top ya sabes YouTube Instagram TikTok y tienes Maths Acceleration para ayudarte a conseguir tus objetivos en la asignatura de matemáticas que ¿cómo lo hacemos? pues con el programa Maths Acceleration como te decía y si quieres conocer más vete al principio del vídeo pincha en las tarjetas y alumnos de otros años te van a contar primero que es Maths Acceleration segundo cómo te puede ayudar a ti a mejorar tu nota en la asignatura de matemáticas y tercero los resultados que obtuvieron después de estar todo el año trabajando con nosotros vas a alucinar con el cambio que dieron y si tú quieres el mismo cambio o superior contacta con nosotros correo electrónico lo tienes en la descripción o mensaje directo tanto por Instagram como por TikTok que evaluaremos tu caso veremos si te podemos ayudar si lo podemos hacer lo vamos a hacer si no también te lo vamos a contar y aquí tendrás todo el contenido gratuito para que le des caña y sobre todo para que te pongan las pilas y lo des absolutamente todo por sacar esa nota que todos queremos así que nada agradecerte que has llegado hasta el final del vídeo y decirte que si tú quieres nos vemos en próximos vídeos un saludo si te ha gustado el vídeo puedes hacer tres cosas la primera darle a me gusta la segunda suscribirte para no perderte ningún vídeo más y la tercera compartir con tus amigos y tus compañeros de clase si piensas que les puede interesar